Los ayuntamientos de la provincia gobernados por el PSOE pondrán en marcha un total de seis medidas contra los desahucios. Han sido acordadas durante esta reunión entre la Dirección Provincial del Partido y los alcaldes y portavoces municipales socialistas. Van a poner todo de su parte para actuar con contundencia en contra de los desahucios. Las seis medidas son la retirada de depósitos de los bancos que ejecuten desahucios, negar la colaboración de la Policía Local en el proceso de desalojo, establecer un plazo personalizado en el pago de impuestos municipales a las personas afectadas, crear una oficina municipal de asesoramiento, poner en marcha grupos de trabajo que busquen alternativas a las personas afectadas y elaborar un registro de familias desahuciadas o en peligro de serlo. El PSOE pide al Gobierno que mejore el decreto, ya que con esa medida solo se librarían en Huelva 50 de las más de 1.000 personas que podrían verse afectadas por los desahucios en 2012. Es una injusticia que está sufriendo la familia ante la inactividad, ante el parón que está sufriendo el Gobierno del Partido Popular. El Gobierno, como ustedes sabéis, puso en marcha un decreto que ha sido un parche, que no ha servido para parar los desahucios, que no soluciona el problema. Sobre la huelga de los trabajadores de Giasa, el PSOE culpa al Partido Popular de la situación de la empresa por la decisión de sus ayuntamientos de salirse de la mancomunidad provincial de servicios. ...muchos problemas a muchas familias...